Mi nombre es Alfred Dahlbach, le llamo... Sí. Esto es por unos vuelos que tienen con nosotros. Sí. Tenemos problema con el email de confirmación. Es que tuve un problema, me equivoqué en el apellido, ¿sabes? Claro, ahora hay problema de overbooking lo que está en el vuelo, tenemos que cambiar la fecha. ¿Qué fecha? Voy a intentar que sea viernes, no, porque si no tendría que ser ya sábado a las 7 de la mañana. Pero, hostia, me hacéis una faena, si yo me tenía que volver el lunes y el domingo, ya tengo todo reservado en Inglaterra. Entonces, ¿por qué no ha hecho lo que es la reserva de lo que es el Leipzig de vuelta? Pero entonces, ¿no hay forma de marcharme el miércoles? Sí. Ya tengo todo hecho. Voy a dejarlo aquí reflejado para intentar reubicar los viernes noches, porque el sábado no tendría que ser 7 de la mañana. Voy a dejarlo aquí reflejado. Pero, ¿cómo? Entonces, el miércoles no puedo salir, para ir el viernes noches igual ya no puedo ir. Pero, un segundo, que estoy intentando cerrar vuelos antes de que haya problemas también y tengas que viajar sábado a las 7 de la mañana. Pero, vamos a ver, si tengo que volver el domingo. El domingo, le cierro la vuelta. La vuelta es el domingo a las 6 de la mañana. Vale, voy a intentar cerrar viernes, ira y vuelta domingo a las 6 de la mañana. Vale, voy a intentar cerrarlo. Que no, pero vamos a ver, escúchame, pero si es que yo no entiendo, yo lo deje cerrado, si he sacado el billete hace un mes, ya. Tiene un problema, porque encima ha pagado, pierde dinero, si no, cambiamos, reubicamos vuelo. Pero, o sea, a mí no me puede reubicar el viernes, el viernes no me interesa ir, ya. Viernes no, vale, lo dejo aquí reflejado, sábado, entonces, 7 de la mañana. Pero, vamos a ver. Lo dejo aquí reflejado, viernes. Pero, si tengo la... Entonces, lo dejo sábado, 7 de la mañana, vuelta domingo a las 6 de la mañana. No, no, yo tengo la tarjeta de embarque que dice que salgo el viernes. Sí, pero por eso le llamo, porque tenemos problemas de lo que es el leising de vuelta. ¿El qué? Es que no entiendo lo que me está diciendo. No entiendo por qué no realiza leising de vuelta. Es que no entiendo lo que me está diciendo. Pero leising de vuelta, leising de vuelta, ¿por qué no lo realiza cuando toca? No entiendo lo que me dice, no entiendo, de verdad. Bueno, es que, claro, estoy explicando. Ya, ya, no, pero si es que el sábado no me interesa. No puedo ir el sábado para volver el domingo, entiende. Entonces, cantelo, abuelo. Claro, pero entonces, y el dinero lo pierdo, ¿no? Todo. Hombre, el dinero, claro, pero si usted ha realizado mal el leising de vuelta, ¿por qué no lo realiza cuando toca? Eso cuando lo tenía que haber hecho, entonces. Usted tenía que haberlo hecho 3 días antes de usted programar el viaje. ¿Cuándo, cuando programa usted viaje? Hace un mes. Antes, 3 días antes de hace un mes tenía que haber realizado leising de vuelo. No entiendo. ¿Está diciendo que no lo estoy explicando bien? No, es que no entiendo, no entiendo por qué... Te lo dejo aquí, cancelado, perfecto, cancelado. No, 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 oiga. Sí. Me parece que no es así, ¿eh? ¿Cómo que no es así? No estoy explicando todo perfectamente. Lo hay sin de vuelo, de vuelta, y usted no me está haciendo caso. ¿Usted sabe la faena que me está causando? No, ¿qué pasa con un español, por lo menos? Yo, yo, el español, hablo perfectamente. Que no habla mal español, pero quería... Yo no le he hablado, yo por fin ya podría hablarle como se trata de nuestra compañía perfectamente en inglés. Yo no le he hablado, yo por fin ya podría hablarle como se trata de nuestra compañía perfectamente en inglés. Bueno, yo aprendí el inglés en mil palabras. Le voy a pasar con lo responsable mía y que ella le intente explicar problemas que hay. De acuerdo. ¿Qué paso con ella? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estoy súper nervioso. Es que me acaban de llamar. He sacado billetes para salir el miércoles para Londres. No tenemos solución, hay que cancelar el vuelo. No, 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 no.